Música Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing Tenemos aquí un producto que nos ha llegado de la mano de Gearbest Bueno, siempre digo que nos ha llegado, pero realmente lo he adquirido Pero bueno, para que os entendáis Realmente he pedido 3 Voy a ir viendo uno Vamos a abrir los otros dos A ver si son del mismo color o no Exactamente son negros los tres Ahí veis como vienen Y bueno, pues esto es el típico latiguillo este para poner las llaves Este mosquetón nos engancharíamos a alguna parte de nuestra ropa O cuerpo, ya lo como quiera Y esta anilla es para colgar Una llave, un llavero Bueno, la función que queráis Lo que sí que os digo es que esto Pues tiene para aguantar un determinado peso Y pues que hace de muelle Tampoco os fiéis muchísimo De cargarlo mucho de peso Pero bueno, una cosa estándar de unas cuantas llaves Si que lo aguanta Y ya veis Es el negro A ver que lo enfoque ahí bien La anilla Aquí está cerrado Y aquí igual está cerrado El mosquetón Hombre, este mosquetón le podéis cambiar por otra cosa Porque sale La anilla es más complicada Pero bueno Precio Precio de este latiguillo con anilla y mosquetón Es que no sé cómo llamarlo luego Pero bueno Bueno, a mí me ha salido a 92 céntimos comprando 3 Ahora ha subido ya más el precio Y tenéis Lo que es el latiguillo así Tiene que ser el negro Luego ya el mosquetón le podéis pedir en otro color Bueno, pues ahora está a 1,34 Si pidierais 3 Pues de 1,34 Bajaría a 1,13 Yo lo pedí con... Cuando estaba en promoción Porque... Estaba más económico Y poquito más que contaros chicos Si os interesa escribirlo Abajo tenéis el link Si queréis comprar uno Si queréis comprar 3 Si compráis 10 Ya os... Se os queda en 1,8 Con el envío incluido Ya vosotros veis Los colores que queréis La cantidad, etc. Así que bueno chicos Un poquito más que comentar Que aquí tenéis El... Este... Bueno, no lo ponen Lo ponen como que es como una herramienta Para pescar Fishing No sé Así que bueno Pues poquito más que contaros Que... Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo